Hace unos días te presentamos el video de una hermosa Suburban con solo 72 mil kilómetros, ya se fue a Puerto Vallarta donde será su nueva casa. Felicidades a Don Rodolfo, gracias por tu confianza y por tu preferencia. Amigos y amigas, amantes de los autos clásicos, activos y de colección, te saluda tu amigo Arturo de Lira. Al final del video te voy a traer un bonus de este Camaro. Y no es cualquier Camaro, estamos hablando de un SS original. Pero hoy vamos a tener una cita en 1952 para los amantes de Volkswagen con una combi, y no es cualquier combi, es un super juguete, una combi pick-up totalmente restaurada. ¡Acompáñame a verla! Nostalgia en 3, 2, 1. Bienvenidos al video 7 de 50 de la temporada 5. Hace unos momentos dije 52, corrijo el viaje. Hoy es a 1956, con esta icono automotriz llamada Transporter. Miembro de la primera generación conocida como la T1. En México, de cariño, como siempre, la combi. Gracias a su carisma, simpleza mecánica, fiabilidad y versatilidad, se ganó el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Se puede decir que es una hippie, que no solo se codea con los más destacados deportivos y elegantes autos, sino que también da clases de humildad. Muchas combis fueron recortadas. Esta es pick-up original, o como lo indica la factura, es una combi camioneta. Que por cierto, es nacional con factura de agencia y siempre de Guadalajara. Más adelante platicamos el precio. Aquí vemos las llantas, se las acaban de poner. De hecho, desde que se restauró, se ha usado prácticamente nada. Esas tapas son abatibles. Esa tapa, igual que las otras tres, son abatibles. Y aquí vemos que viene equipada con madera sólida en la caja, que se ve de muy buena calidad. También, bueno, pues tiene su canastilla por equipaje con madera. Se ve muy bonita. Estas chapas, pues son las antiguas. La verdad es que tiene detalles que te transportan a los 50, 60. Vamos a ver el interior. Acompáñame. Aquí se ve el volante original. Era un tablero sumamente sencillo. Aquí está el velocímetro, que es el original. Y bueno, pues en esta época todos los tableros eran de metal. Y aquí vemos que tiene su cenicero. Sumamente sencillo. Aquí vemos su piso de madera, también muy bonito. Lo voy a encender para que la escuches. Y te voy a mostrar el motor funcionando. Estamos hablando de un motor 1600 prácticamente nuevo. Pues bien, no sé si alcanzaron a apreciar ahí los detalles del motor. Se ve y está prácticamente como nuevo. Y pues el famoso 1600 que no se raja. Listo, listo para que lo disfrutes. Y al igual que toda su mecánica también, prácticamente está totalmente nueva o restaurada. Y aquí les muestro el panorama completo del tablero con su volante original. Y la tapicería obviamente también es nueva. Apegados al original con su vinil. Y el sistema, te muestro el sistema de las ventanas. Ahí está funcionando perfectamente. Y ese rectángulo que está ahí a un lado de la puerta es el famoso sistema que tenían estas combis. Incluso los bochos también le llamaban de semáforos, que son unas banderas que salen, iluminan y salen automáticamente de los costados haciendo la función de direccionales. Me comenta el dueño que van incluidas. Y del color, ¿qué opinas? A mí me encantó esa combinación. La verdad es que creo que le atinaron bastante a la combinación. Te recuerdo que somos Net Motors. Estamos en Guadalajara. Tenemos más de 100 unidades de este tipo para ti. Y las tenemos físicamente. Somos la exhibición en venta más grande de México, de autos antiguos, clásicos y de colección. Si quieres comprar, aquí te esperamos. Tenemos un pequeño Disneylandia. Y si quieres vender de cualquier parte de la república, escríbenos. Aquí con Arge, ponte de acuerdo. Te voy a mostrar el sistema aquí de una de las tapas, cómo abre. Y también, si quieres el catálogo, te lo enviamos con mucho gusto. Aquí te dejo el teléfono en pantalla. Vean nada más, ese piso parece pista de baile. Y bueno, pues aquí está el sistema. La verdad es que es muy, muy divertida, muy versátil. Y otra cosa que te va a encantar es que esta es fabricada totalmente en Alemania. ¿Y qué ocurrió en 1956 cuando esta hermosa combi pickup estaba en la agencia esperando a su nuevo dueño? Eran tiempos donde se vivía una protesta en Estados Unidos por la entrada de la primera estudiante de color a una universidad. Se inauguraba la Torre Latinoamericana. Elvis Presley hacía su presentación en el show de Ed Sullivan, atrayendo la mayor audiencia de la historia de la televisión en Estados Unidos y a nivel mundial hasta ese momento. Un año lleno totalmente de historia, donde zarpan de México Fidel Castro, su hermano Raúl y el Che Guevara, más otros 79 hombres para iniciar la Revolución Cubana. Y ve nada más qué bonito se ve el faro. Ese también, una creación totalmente de Don Martín Baca. La verdad es que le quedó hermoso. Vale la pena que veas el programa. Y esta hermosa sobreviviente de 65 años puede ser tuya, puede ser parte de tu colección, por 680 mil pesos. A partir de hoy, una semana, el envío corre por cuenta de Net Motors a las principales ciudades de México. La puedes apartar con un 10%. Te dejo el teléfono de mi hermano Ciel para que afinen detalles. Ve nada más qué bonita estampa, todo un ícono que marcó el rumbo de la industria a nivel mundial. Y no te pierdas el viernes en punto de las 750, otra de las grandes consentidas. Al final no te pierdas el bonus del Camaro SS. Vamos a sacar la combi a dar una vuelta. Acompáñame. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Y lo prometido es deuda. Camaro SS 2015. Aquí vemos su extractor de aire totalmente funcional. Color Silver Ice Metallic como lo indica la factura. Miembro de la quinta generación. Un auto con mucha personalidad, mucha historia. Te voy a mostrar el interior que está hermosa la combinación. El auto está prácticamente como nuevo. Me voy a subir para mostrarte rapidísimo aquí el equipo que tiene. Que también viene equipado con un display que se refleja en el parabrisas para que siempre mantengas la mirada en el camino. Por cierto, qué bonito camino. ¿A poco no? Ahí están todos sus rivales, los Mustang. Su acérrimo rival de toda la vida. Y vamos viendo el kilometraje. Tiene 37,313 kilómetros. Equipo multimedia con pantalla de 7 pulgadas. El sistema clásico de Chevrolet MyLink que enlaza cualquier smartphone. Lo prendo para que lo escuches. Música para mis oídos. Viene también con climatizador automático. Seis bolsas de aire. Y voy a abrir de una vez el cofre para mostrarte más adelante el gran corazón que tiene este Camaro. Te muestro la tapicería con asientos especiales SS. Ahí están sus bordados. Y como te comento, pues la combinación es hermosa. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Estamos como NetMotors, el personal como Arturo de Lira. Este auto te comento que tiene un sistema que administra el combustible. Ofrece la opción de desactivación de cilindros. Y puede trabajar hasta con cuatro. Un deportivo muy agresivo pensado en utilizarlo realmente todos los días. Ahí está su quemacoco. Y te voy a mostrar rapidísimo el corazón por último. Entonces, estamos hablando de un motor, obviamente V8, 6.2. Si no me equivoco, este es el LS3. Si hay alguien experto, por favor que me lo confirme. Gracias infinitas por llegar a esta parte. Soy tu amigo Arturo de Lira. Nos vemos el viernes en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!